¿Qué tal? Gracias a Montenegro. Estamos ahorita con Netoplasma, un ilustrador de aquí de Monterrey, un talento de aquí de la ciudad. Vamos a hacer una entrevista con él y también verificar más o menos cuál es la forma de trabajar que tiene Netoplasma. Un gusto antes que nada estar aquí contigo preguntarte cómo es ese dato de acercamiento con el arte. ¿Cómo inicias tú en el dibujo, en el diseño y todo esto ahora? Pues en el dibujo desde ahí en Murrito, desde... yo no lo acuerdo mucho, por eso mi mamá que desde los 3 años ya andaba ahí dibujando. Sí, ya los maestros le decían que ahí había algo, entonces desde chico la única diferencia es que yo no me detuve, o sea, creo que todos dibujamos de niños, pero ya más grandes nos olvidamos, yo no lo dejé. Este... he seguido dibujando y ya después me fui topando con más técnicas, más cosas, más formas de hacer las cosas, pues... Siempre, yo creo que si pasan unos 2, 3 días sin que yo dibuje o haga algo me siento raro. Ya prácticamente el diseño y el dibujo es tu vida. Sí, es que es como... Escribir, para mí, necesito a veces sacar las ideas y si no me sale, pues lo dibujo. Así es. ¿Cómo definirías tu obra, tu forma de trabajo, cómo definirías precisamente eso y qué es lo que caracteriza o te distingue a los más artistas de tu género? Eh... ay, está difícil. La neta no me siento muy distinto a otros artistas, ilustradores, la verdad. O sea, no me considero como un caso especial. Hago... Estoy como que en una generación que ahorita está pintando, ilustrando y diseñando. O sea, como que no enfocados a una sola cosa, sino como expresándose o haciendo... Trabajando distintos formatos. Eh... Lo que siento que caracteriza al estilo un poco de lo que hago son los trazos. Yo empecé como pintando así, con pincel, dibujando. Pero esos mismos trazos como de pincel los trato de hacer ya con la tableta, en la computadora, como ilustro. Entonces, siento que un poco los trazos y también cosas que últimamente estoy haciendo mucho son como los vatos así, las caras todo golpeadas, y como con curitas o con parches, este... Pues básicamente, pues eso. O sea, no, no, no. Alguna otra cosa o algo así, una coleta de color que tenga establecida, no. Y la verdad es que sí me gusta estar cambiando y experimentando, sí. O sea, en el Jalea también soy diseñador, entonces en el Jalea a veces, pues ese estilo de ilustración que tengo no queda. Entonces me acoplo. Bueno, la verdad sí siento que soy un poco versátil en ese aspecto, pero así como neto, netoplarna, sí, los trazos y como que los huellos así golpeados. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo es que surge una idea y la va a desarrollar puesta que ahí le decimos cómo es capaz? Bueno. Siempre es papel y lácteos primero. Siempre, este, bocetando. Muchas veces no traigo la idea. O sea, no es que tengo una idea y necesito la hoja. Más bien, tengo la hoja y es como el reto de, órale, llénala con algo, ¿no? Entonces, cuando es así libre, cuando es una cosa personal, le doy lo que venga, ¿no? O sea, muchas veces puede ser una película o si ya estoy con esta onda de los huellos golpeados, no sé, hago dos vatos peleando o no sé, empiezo a meter elementos. Entonces, la verdad, sí me, siento que sí tengo influencia de muchos, mucha gente, muchos amigos. Entonces, también cuando hay gente que está haciendo cosas, me dan ganas de hacer cosas a mí. Entonces, no se acaba, eso no es como, las ideas no, no sé, no se terminan. Siempre, siempre hay como cosillas nuevas y cosillas nuevas. Y cuando es, sale, pues es, me dan el brief, que es esto, y ya voy analizando, ¿no? Los caminos que se pueden hacer. Generalmente cuando boceto hago un rayadero, nada más, nada más yo me entiendo. Y ya después lo voy puliendo muchas veces, me paso a una, una caja de luz, trazo a un limpio, luego lo escaneo y luego lo hago digital. También depende, depende del proyecto. Si puede, puede quedarse ahí sin papel, limpio, o lo puedo pasar digital. Si es un aparezco ya no lo grande, pero siempre partiendo del lápiz. De lo más básico. Y la hoja. ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿Qué es lo que te puede llegar a ti a realizar una obra, algún diseño? Pues, lo que decía hace rato, o sea, la gente, mis amigos, que también diseñan, ilustran. La neta sí, chorro de cosas de internet. Trato de no, de no coparme tanto eso, pero pues es, o sea, inevitablemente pues ahí estoy. Entonces, llego a ver cosas y siento que de alguna manera me, me, tiene una influencia en mi trabajo. Que, pues, que más, la tele, series. Pues mucho reposo, o sea, no hay como nada específico, pero puede ser una película, una serie, puede ser la ilustración de algún amigo o, no sé, alguna plática. La verdad, sí, lo que te decía, o sea, no, no hay como un punto donde salgan las cosas. Más bien es estar atento, ¿no? De todos lados puede llegar. ¿Y cómo ves tú ahorita la escena de la ilustración y el lujo en Monterrey? En toda esta, donde el arte urbano se está moviendo, lo que le falta, o qué? ¿Puedes tú decir lo que está? Yo diría que se está moviendo y va bien. Obviamente, en el EF está mucho más avanzado, eso porque hay un, pues, de entrada, un chingo más de gente. Ahí están las marcas, está como todo muy centralizado, pero acá también se están haciendo cosas. O sea, en diseño hay muchas agencias, muchos diseñadores que están proponiendo cosas chidas de aquí, para México y todo el mundo, y en el arte urbano y en ilustración igual, cada vez un poco van saliendo, hay gente que ya se ha ido a exponer al EF, hay gente que ya exponen en muchas partes, está los amigos, no sé, Grecha, Marcos, Ceci, Miade, Treka, que está en Saltillo, yo, un güey, como era la que hace monogramas, pues, están todas las agencias conocidas. O sea, sí, sí hay como mucho error y sí creo que es igual, y no juntos, cada quien en su onda, pero como que al mismo tiempo están oponiendo el nombre en acto de Santa Fe. ¿Qué le podrías decir a la raza que piensa iniciarse en la onda de la ilustración del dibujo junto a esto, o que apenas le conoce la inquietud que ha organizado? Eh, pues, no más que tengan como perseverancia, constancia, o sea, si les late, pues, que se muevan, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en un principio, mi mamá aplatación pintar, pero no sabía pintar, entonces yo me empecé a involucrar un poco con la banda que pintaba, a aprender, este, la ilustración igual, o sea, aprendí con un profe de la, de la facu que, pues, que ya ilustraba. Entonces, pues, que busquen lo que, lo que les interesa, ¿no? O sea, yo no creo que la escuela te haya todo, ahorita hay un chingo de formas de conocer, de saber, de aprender. Entonces, si les interesa, pues, que le den, y, y ya, pues, sin más, nada más que, quizá en Persevera, si contratan más. Y ya está, muchas veces, un mes en el final, ¿qué decían Monterrey Rock? Eh, que sé, bueno, pues, un comercial, ¿no? La marca, la marca de Gandul, que, que, que va saliendo, es mi marca de ropa, con, con, con mi socio Luis. Eh, pues, nada, que, ahí estamos, vamos empezando, levantando también, las cosas que se hacen acá en Monterrey, para que, para que las compren, para que chequen la página, las redes, se llama, de Gandul, punto com, la página, así, y, 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 muchas gracias, ¿no? Gracias a la gente que ya sigue mi trabajo, y, y a ustedes con la entrevista. Claro. Muchas gracias. Sí.